Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a explicar quién es el responsable de que haya tanta oscuridad, tantos enemigos que no tienen cara. Os voy a decir el rey de 3008, os voy a explicar. Bueno, empecemos ya con el vídeo. Bueno, como veis tengo mucha comida. Bueno, ah, os quiero enseñar algo que cuando encendéis y apagáis la tele muchas veces hay una probabilidad de que te salga una imagen en la tele. Así que, por ejemplo, el POU. O también, por ejemplo, esta imagen. Bueno, esta imagen. Mira. A ver, espera, voy a colocar el ordenador para verlo bien. Vale, como vemos, es una criatura extraña, ¿verdad? Mira, aquí viene uno por nosotros. Bueno, de acuerdo. Como veis es una criatura extraña, ¿verdad? Y no sé por qué hay imágenes de la roca. Y como veis, no sé cuál es ese el asuario de este. Y al parecer está en la versión 4121. ¿Qué está pensando? Y está hecho por Adamo4477, creo. Y aquí dice que es la noche menos cero y son las 4 y 10 que no sale por donde estamos haciendo ahora. Al parecer era una actualización vieja, al parecer. Tiene solo tres ímbolos, pero en la actualidad ahora son cuatro, que serían la G, la Q, la T y la B. Bueno, como vemos, al parecer es un bicho raro, la verdad. Y ese bicho raro lo pueden... Ese bicho raro es el rey del 3008. Es decir, que es el creador de todo lo que ha hecho esto. Ha creado enemigos calvos que no sé. Son calvos, no sé. A ver, voy a ver si detecto alguno. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a unos. Bueno. Yo me iría preparando por... Vale, me han visto hoy. Voy a intentar escapar. Voy a estar así hasta que se acabe la noche, entonces voy a esperar. Me arriesgo, chicos. Me arriesgo. Venga, va. No, que se ha subido. Que se ha subido. Se ha subido. Vale, he subido. He subido. Yo creo que se ha caído. Bueno, voy a seguir explicando. Bueno. Ahora os voy a enseñar... Esta no nos va a dejar en paz, creo. Bueno, ya estamos muertos. ¿O no? Bueno, ya estamos. Me ha muerto. Un dead. Bueno. Ahora os voy a enseñar... Algún vídeo. Al parecer he... He sobrevivido dos horas, un minuto, 53, ok. Bueno, ahora os voy a enseñar el vídeo. Bueno, chicos. Como veis, este es el vídeo. Encontré al Rey de SCP-3008 Roblox. Mira, le voy a dar un like. Y voy a... Y voy a... Y... Y dice que es... Los April Fools. Es decir, que puede estar en abril. Y estamos en marzo. Entonces, nos puede venir en unos días, creo. Es marzo, entonces sería luego abril. Sí. Tú lo encontrás, pero yo he encontrado uno en el... Entonces, el otro normal y muerto. Bueno. Así que, bueno. Vamos a verlo. Y vamos a reaccionar este vídeo. A ver. Como vemos... Es un... Como vemos... Como vemos... En el vídeo es la noche menos 60. Vale. Ok. Y al parecer es hace dos años. Bueno. Vamos a seguir. Así que, a ver. No lo puedo poner completo porque es... Luego se me va el vídeo. A ver. Bueno. Y también dice que es en la versión 41 o 21. Es decir... Que... Que había hecho... Que había hecho Master. Estaban más adelantadas las versiones. Y al parecer la barra de vida y armejía están cambiadas. Es decir... Que... Es que esto es hace de... De hace dos años. Pero bueno. Hay otra cosa. Otra cosa que... El vídeo lo podéis encontrar en el... En este canal llamado Zasty24. Bueno. Sigamos. Como vemos está todo normal. A ver si aparece... La entidad. Mira. Mira chicos. La entidad. La entidad. Yo creo que es la entidad. El rey. Bueno. Vale. Se está acercando. Creo. Se habrá caído o lo habrá roto la madera. Bueno. Sigamos. Vale. ¡Ostras! Y esta entidad lo han hablado antes en YouTube. Que esta... Este corre más que por la noche. De... De lunes de... Y al parecer lo han rematado. A ver. Muerte es una. Ok. Vale. Solo he visto un minuto de este vídeo. Vale. Se ha hecho de noche. Y es... Y es... De sangre y todo. Esto no está empezando a gustar. Está volviendo a casa porque antes había muerto. A ver. ¿Qué estará pretendiendo hacer? Antes de continuar con este vídeo, os quiero enseñar que ya somos 403 suscriptores. Hemos crecido, la verdad, bastante. Y bueno. Y también os quiero pedir que os suscribáis, darle like y... También notificaciones para más vídeos de este tipo. Y también me gustaría llegar a los 500 suscriptores, que es uno de los pasos que tengo que hacer. Así que sigamos con este vídeo. Ok. Vale. Está... No sé qué hace con la lámpara, la verdad. Será una manera de... Escapar. Al parecer. Vale. Y no sé quién es. ¡Hala! Si estoy intentando... Si estoy... Se va a esconder. ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está haciendo? No sé qué está haciendo esto. La jugadora, pero le está quitando esto. Eh, que acaba de entrar la persona. La persona esa. La persona esa. La persona esa. Ya se va. ¡Gracias! Bueno, como vemos, no vamos a ver más de este vídeo, y al parecer, esas dos entidades, yo creo que, yo creo que la persona es, la que es una persona negrita, es una, es una, un compañero del rey, del rey, que sería 3008, y yo, y luego está el 3008, que es como una, como una araña Spider-Man. Esto es muy interesante, bro. Ahora mismo lo acabo de descubrir. Pero bueno, podemos buscar, hará una segunda parte de encontrar más, voy a intentar encontrar más información sobre este SCP. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, no os olvidéis de darle like al vídeo, suscribirse, y darle a la campanita de notificaciones, para que yo, y que sea una meta de 5 o 10 likes, para seguir, para seguir encontrando información sobre 3008. ¡Adiós! ¡Adiós!